Señores, gracias por continuar con nosotras esta mañana. Vamos a conversar a una entrevista que me agrada muchísimo hacer porque vamos a conversar de algo útil y para hacerles a ustedes una invitación que aprovechen estos días. Conversamos con la directora del Museo de la Resistencia, ella es Luisa de Peña, y también con Mercedes González Mirabal. Ambas están aquí para decirnos... Hija de patria. Noris. Noris, perdón, Noris González Mirabal. Hija de patria Mirabal. Ambas están aquí para hablarnos de una exposición que hay en el Museo de la Resistencia, que es esta exposición, los textiles de las hermanas Mirabal. Si algo caracteriza cuando uno va al museo, la gente que ha tenido la posibilidad de ir al museo en Salcedo, en Ojo de Agua, es todos los textiles que tenían porque sus ropas fueron conservadas, incluso el cabello de una de ellas. Y está esta exposición que es interesante como referente de nuestra historia por estos días. Muy buenos días para las dos. Muy buenos días, Edith. Cuéntanos de qué se trata, qué va a encontrar la gente, por qué deberían ir a verla. Sí, fíjate, los textiles dentro del contexto de una colección de museo es probablemente los bienes, las piezas, los objetos que más vulnerables son por sus características y sus materiales. Entonces, la colección de las hermanas Mirabal, una colección que ha estado en exposición por 50 años, ya tenía un deterioro considerable, tanto lo que eran las indumentarias de las muchachas, como los textiles fabricados por ellas. Cuando digo fabricados, me refiero a manteles, pañitos bordados por ellas mismas. Entonces, se inició como parte del proyecto de recuperación y puesta en valor de la Casa Museo, un proyecto de conservación y preservación de los textiles. Resulta que un año antes, más o menos, de Doña Dedé partir, firmó un convenio, un acuerdo con el Museo de la Resistencia para la administración de la Casa Museo. Entonces, nosotros le dimos prioridad a la conservación de la colección y dentro de esa conservación los textiles. Ese proyecto, que lleva varios años, finalmente concluyó en su primera etapa y eso motivó a organizar una exposición sobre el trabajo que se había hecho y mostrar los antes y después de sus vestidos, sus pañitos y todo eso. Entonces, esa es una pequeña muestra, la que hay en el Museo de la Resistencia, sobre los vestidos de las muchachas. Ahí están los vestidos, que eran muy avanzados para su época. Además, su madre vestía muy lindo y sus tías. Sí, ¿verdad que sí? Y en el caso, antes de hablar con Noris, me gustaría, Luisa, si nos dijera, ¿qué relevancia tiene? Porque la gente está mirando, a veces la gente asocia la ropa, el vestir a la vanidad, este tipo de cosas. Pero, ¿qué relevancia tiene para la historia, para la gente que quiere acercarse? Yo estaba ahora, por ejemplo, en Cuba y estuve en un museo, el Museo del Che, y está la ropa del Che, y están las primeras cosas que tuvo el Che. ¿Por qué en los museos generalmente se recupera este tipo de instrumentos? Bueno, son las piezas más personales, y que muestran no solamente el estilo de vida y la personalidad del personaje del que se esté tratando la exposición. Es una forma de conectar el presente con el pasado a través de los objetos. Entonces, definitivamente que las colecciones personales de X personaje, el que fuera, son importantes. En el caso del proyecto de textiles de las Mirabal, nosotros fuimos muy afortunados, porque Noris tiene ya un poco más de una década, que trabaja y se formó, estudió en conservación de textiles. De hecho, es la única conservadora de textiles en la República Dominicana. Y nace toda esa inquietud en ella, a partir de conversaciones que tuvimos sobre el deterioro de la colección de su mamá y sus tías. Entonces, este trabajo lo realizó Noris. O sea, que doblemente, es la hija de patria, pero al mismo tiempo ha realizado un trabajo profesional técnico de recuperación de los textiles. Y definitivamente que todas las piezas personales de un individuo son importantes, reflejan su vida. Sí, claro. Por eso uno siente que la tiene cerca, si va al museo. O sea, ve, se puede advertir como vivía. En el museo hay más cosas, no solo son textiles, pero en este caso ustedes están ocupando de los textiles. Noris, ¿cómo decir? Hay que decir, Noris era una adolescente cuando ocurre esa tragedia que marcó, no solo la vida de ella personalmente y la vida de su familia, sino la vida del pueblo dominicano. Nosotros le debemos demasiado a su madre y a sus tías, obviamente, y creo que este pueblo tiene que reconocer eso. Y bueno, me gustaría conocer cómo se interesó usted por la conservación de los textiles, cómo le nació la idea y lo que ha significado trabajar, al mismo tiempo que es un trabajo profesional, obviamente, pero también es muy personal, porque se trata de su madre y se trata de sus tías. Sí. Bueno, desde pequeña mami me enseñó, Patria, a bordar, a hacer puntos de cruz, a tejer, a una agujeta, a dos agujetas, y la veía trabajar en sus manualidades. ¿Ella le gustaban las manualidades? Totalmente entregada a las artes, ¿verdad? Como pintar, bordar, y le gustaban mucho las flores, todo, tenía mucho gusto. Entonces, yo aprendí, al ver que estaban deteriorándose las, verdad, esa herencia que nosotros tenemos de contar con tantas vestimentas y lencerías, recuerdos de ellas que, en verdad, palpamos a diario, entonces, pues, pensé que eso era lo que yo quería hacer. Al mismo tiempo, se pidió una evaluación, vino Camille Briggs, extranjera, de Estados Unidos, y hizo una evaluación de los textiles. Y es especialista en conservación de textiles. Perfecto, sí. Entonces, vio que yo tenía condiciones para aprender ese oficio, esa especialidad, y me invitó a su taller. Yo estuve en Massachusetts, allá, aprendiendo con ella, y luego, pues, inicié con el vestido de mi madre, cuando fue la boda de dedé, que ella fue madrina, que era muy lindo, y estuvo ahí siguiéndose mucho tiempo, y estaba muy deteriorado. En un abrigo, también de mami, de bisón, y luego ya continué con las demás piezas. Así, así rápidamente, y vamos a poner un poco las imágenes de los vestidos, hasta la ropa nuestra, y nuestra vida cotidiana se deteriora, más después que pasa medio siglo, y que la pretensión es que dure. ¿Cuál es la esperanza de vida de un textil que está haciendo cuidado? Y me gustaría saber alguna de las técnicas, así de manera rápida, de conservarlo, de guardarlo. Sí, mira, es un conjunto de actividades que conllevan a que el tiempo no las siga deteriorando. Nosotros, las piezas de museo son únicas, ¿verdad?, y revelan la individualidad de cada persona. Entonces, eso ayuda a que en el tiempo las personas logren conocer parte de lo que fueron ellas. Hay limpieza, ¿verdad?, de cada pieza. Supongo que utilizan productos especiales. Sí, productos especiales, se limpia, no se guardan en el depósito sin antes haber cumplido con esos requisitos de limpieza y de acondicionamiento, de restauración, que lleva a la pieza a ser lo más parecido a lo que era original. Que la gente piensa a veces, cuando lo ve tan bien, que el tiempo no ha pasado, pero están muy bien. Sí, quedó como si fuera ayer. Sí. Uno lo ve y... Y el cabello también tienen que... porque está el cabello. Sí, pero es una especialidad para el servicio. Sí, esa es otra, ajá, esa es otra especialidad. Pero está muy bien conservado en el museo. El cabello de una de las hermanas, recordemos esa... Sí, de María Teresa. De María Teresa, esa trenza larga, pero ese es otro, pero todo está conservado. Sí, sí. Ustedes se dedicaron en cuerpo y alma a conservar de alguna manera, viva las memorias, como escribió doña Dedé, vivas en mi jardín. Sí. Viva la memoria de las hermanas Mirabal. Sí, mi abuela guardó hasta los cepillos de dientes. Su abuela guardó hasta los cepillos de dientes. Wow, sí. Usted tenía 16 años, a esa edad de a uno ha forjado los gustos. Por ejemplo, en los textiles, la influencia que usted tiene personalmente, porque ella era muy linda así, y le gustaba vestir, ¿verdad? Tenían como esa... Sí. Y además, según lo que tengo entendido, preparaban sus propios trajes. Sí, a Minerva le gustaba mucho, ¿verdad? Reformar y de Vogue, y recibían revistas muy avanzadas para esa época, pero se recibían, y eran... son bellísimos. Eso es una pequeña muestra. Hay vestimentas ahí con unos cortes extraordinarios. Y una persona me dijo, pero qué bien, tú los adaptaste. Sí. Entonces yo dije, no, así eran sus cuerpos. Eran así, eran así sus cuerpos. Sí. Me gustaría, por favor, si nos buscan una fotografía de las tres hermanas, porque hemos estado hablando de ella y nos hizo una fotografía. Pónganos una fotografía para que la gente le aprecie y ya sé. Perfecto. Usted dice entonces que no. Que están muy bien delineados encima del maniquí, y fue un trabajo fuerte conseguir el maniquí más pequeño, más fino, más delineado, porque las vestimentas, ellas tenían una cintura muy pequeña, eran unas... No cabían en el... No, no pasaban, tuvimos que elegir alguno, desecharlo, porque no le pasaban por el hombro al maniquí, ni por debajo, ni por arriba. Y eran las ropas tal como eran. Claro, están eximidas sin ninguna variación. Y difícil, algunos no les iban el CIPER. Luisa, vamos a decirle a la gente, esta es una exposición que está en el Museo de la Resistencia, la gente que está aquí en el distrito y que no ha tenido quizás la posibilidad de ir a Ojo de Agua, puede aprovechar. Además que en el museo por estos días hay otras muestras. Vamos a decirle, ¿qué tenemos en el museo? Como son festividades ahora, me gustaría saber los horarios que hay y todo eso. Bueno, nosotros estamos abiertos de martes a domingo, lo único que ahora es Navidad es pues el 25 de diciembre, el 31 y el día primero, estamos cerrados. Y entre las exposiciones temporales que tenemos ahora abiertas está la colección de textil de las hermanas Mirabal y la colección de Uchi Lora, de sus escritos de la columna Tintero, que es una columna que él escribió, bueno, por varios años, pero básicamente los trabajos escogidos se concentran en los últimos años de la dictadura de Balaguer. Entonces, además de eso, naturalmente está nuestra exposición permanente, donde pues la gente puede ver todo lo que es la historia reciente dominicana del pasado siglo XX, de las dictaduras en la República Dominicana, desde el punto de vista de la resistencia, naturalmente, nosotros decimos la historia no oficial, porque la historia oficial es la historia de los vencedores. La historia oficial es la historia de los vencedores. Sí. Siempre. A través del tiempo. Bueno, tenemos ahí las imágenes, a la izquierda, en el centro, a la izquierda, Patria, que es su madre, Minerva y María Teresa, que era la de esa trenza que le distingue, ahí están las tres. Me llama la atención esa frase, la historia oficial es la historia de los vencedores. Pues recientemente falleció Emma Yovanés Vargas y contaba a Altagracia Salazar aquí la última conversación que sostuvo con él. Ella decía, yo conversé con él y él se quejó de que en los libros de textos de la República Dominicana no está lo que pasó, por ejemplo, con el movimiento 14 de junio. Bueno, sí, ya está incluido. Hace unos años ya está en los libros de textos. ¿Y es una versión? No es una versión bastante cercana a la realidad. Nosotros la hemos, creo que el último trabajo que hizo el Ministerio de Educación es un trabajo muy bueno. ¿Lo incluyeron? Sí, está incluido, oye, está incluido hasta los 12 años la dictadura de Balaguer. Bastante cercano a la realidad. Ahora bien, una cosa es lo que está en el libro de texto y otra cosa es lo que el docente transmite en el aula también. Bien, porque los docentes tienen cierto nivel de libertad de transmitir o enfatizar más o menos una u otra cosa. Pero sí, el Ministerio de Educación ha hecho un trabajo excelente y que nosotros esperamos que sigan mejorando eso. Sí, ya están incluidos en Educación Media. En Educación Media. Ajá, o sea, en Bachillerato. Vamos a recordarle a la gente, en la zona colonial está el Museo Memorial de la Resistencia. ¿Qué horarios va a tener ahora en Navidad? ¿Estará en el sábado, por ejemplo, 24? Hasta el mediodía. ¿El sábado 24 hasta el mediodía? Que usted está preparado, puede ir a visitar, reabrir el lunes. No, el lunes siempre estamos cerrados. El lunes siempre están cerrados. Por mantenimiento, reabrimos el martes. El martes. Hasta el otro sábado, que es 31, se cierra al mediodía y el domingo vuelve otra vez, está cerrado. Exacto. Y los días ordinarios, ¿de qué hora, qué hora está abierto el Museo? Nueve y media de la mañana, seis de la tarde. Muy importante para que vayan. Y ven, pueden ver esta exposición, también pueden aprovechar y ver la exposición de Uchilora, que nos recuerda que muchos de nuestros temas son cíclicos así, porque ves que sigue la misma gente haciendo los mismos daños. El mismo discurso. El mismo discurso, la misma gente que fuñó ayer, sus hijos duñen hoy, o sea, es la misma cosa. Sí, se puede apreciar ahí. Es interesante uno poder analizar eso, a ver si se puede romper el círculo vicioso que tenemos. Déjenme decirle, el Museo de la Resistencia tiene su página, ustedes pueden buscar Museo Memorial de la Resistencia, ahí van a encontrar su página con todos los datos, también están en Twitter, ahí también pueden encontrar detalles y por supuesto acercarse, que está en la zona colonial, recordemos la dirección. Sí, es en la Arzobispo Noel, número 210, eso es entre la calle Sánchez y la José Reyes. Nosotros estamos justo frente al colegio Mahatma Gandhi, que es bien al principio una cuadra después del Hospital Padre Villini. El museo, pues bueno, estamos ahí desde el 2011, y estos son muy buenos días para visitar, porque como las clases están, no hay clases, exacto, porque cuando hay clases nosotros recibimos cientos de estudiantes diarios, y yo siempre le digo a la gente que si va a visitar el museo vaya sábado y domingo, porque en la semana con los muchachos, por muy bien que ellos se porten, tener ciento cincuenta estudiantes caminando alrededor de ti, viendo el museo, es un poco difícil concentrarse. Bueno, pues vayan a ver esta muestra, que es una muestra de esas doscientos cincuenta piezas aproximadamente, que se han trabajado para la conservación de los textiles de la Semana Mirabal. Sí, es un proyecto que fue auspiciado parcialmente por, nosotros nos ganamos un concurso, el Fondo del Embajador para la Preservación Cultural, en el 2014, y del 2014 al 2016 se trabajaron doscientos cincuenta piezas de trescientos y pico. Bueno, muchísimas gracias Noris, gracias por estar esta mañana acá. Gracias a ustedes. Gracias, gracias Luisa por acompañarnos. Con Luisa vamos a hablar, porque aquí tenían una pequeña sección en este programa del Museo de la Resistencia, para que este pueblo recupere memoria, se ha perdido en el tiempo, pero vamos a recuperarlo el año próximo. De manera que va a estar el Museo de la Resistencia, al menos una vez, cada quince días, ya veremos, pero tendremos una sección destinada a que recuperemos esa parte, que es la resistencia de este pueblo. Hacemos un cambio y estamos regresando aquí en Enfoque Matinal.